Uno lleva el plano, otro lleva la balista y otro lleva la balista. ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? Y cuando esté bajosa la balista, saldremos con el motor entero. Hace unas pistas en el plano. Otra cosa. Ha habido alguna modificación en el plano y si alguna pista no está en el punto concreto, puede estar a unos minutos de reducción de la balista. ¿Estamos con el caña? ¿Me entiendo? ...de orientación, Día de la Paz, 30 de enero. Unidos por la Paz, todos los Joles de Berbastro. Un avistamientos a la profesora. ¡Ya está la música y salimos a por la cita! ¡Ya está la música y salimos a por la cita! ¡Ya está la música y salimos a por la cita! ¡Ya está la música y salimos a por la cita! ¡Ya está la música y salimos a por la cita! ¡Suscríbete! 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 y vamos, no sé cuánto me da esto. Un aplauso para ellos. Venga, vamos a comer de balizas, que es media cuartilla. ¿Qué pasa si la gente responde? Como esta veis, en la parte de arriba os encontraréis un número y debajo una letra. Luego, esos números que os vais a encontrar en esta plana de control, tenéis que ver lo que hace en primer lugar en este mapa del Parque de la Paz. Lo primero que tenéis que hacer es orientar correctamente el plano. Y una vez está orientado correctamente el plano y habéis encontrado el número de la baliza, os tenéis que dirigir ahí todo el grupo junto y buscarla. No se arranca, ni se toca, ni se manipula, ni nada. Únicamente anotáis con este rotulador aquí debajo la letra o el número que os encontraréis allí. ¿Entendido? Una vez que tengáis todas las pistas encontradas, todas las balizas, tenéis que venir aquí al control y los maestros os cambiaremos esa letra o una letra en DIN A3, grande. Claro, la va a enseñar Josa. Y con todas esas letras componemos un mensaje juntos. Y con vuestros compañeros, entre la zona alta y la zona baja, en ese parterre que está inclinado, nos haremos una foto. ¿Entendido? Venga, pues vamos a repartir el material. Va a venir el color rojo 1. Venga, por aquí. Plano. Poner ya los mundos en el mapa, a vuestra pica, y no salís hasta que nos demos la salida, porque si no, no sería justo. Venga, rojo 2, amarillo 1. Que venga alguien de amarillo 2. Volvéis a vuestra pica y tranquilos que hay tiempo. Vamos a dar un minuto para alcanzar los mundos. Por favor, ha habido un premio en los fábricos, van creciendo. Y si no está la pista en ningún punto que ponen el plano, está a 1 o 2 metros, pero no está mucho más lejos. Por favor, no os metáis dentro de algún parterre, que están arriba a los jardines podando, y ahí va a ir en la pista. Están todas por fuera, por el contorno exterior. A ver, la mañana. Corre por aquí. ¿Te gusta? Corre por aquí, estamos así. ¿Habéis el capaz de encontrar todas las pistas? Claro, estamos así. Venga, pues a ver, suerte. Antes se iba a conseguir. Todos unidos, sí, venga. Ya tenéis pues el plano, la baliza. Pues una, dos, vamos a por ellas, venga. Rápido a muchas pistas. Contamos con una de las protagonistas hoy aquí en el Parque de la Paz. Hola. ¿Ya llega el primer grupo? No, no, aún no llega. Una, una, venga, han encontrado una pista ya. ¿Qué número es? ¿Las cinco? ¿Las cinco? Gracias. La baliza de control, mientras llegan vuestros compañeros, tenéis que averiguar el nombre de todos los compañeros de vuestro grupo. ¡Venga! ¡Venga, rápido! ¡Ve! 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 ¡Ya, muy bien! ¡Venga, me dais el plano, el papel, el boli! ¡Y el que dais aquí! ¡Y el que dais aquí! ¿Vale? ¡Eh! ¡Santra! 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 ¡Muy bien! ¡Me dais el rotulador, el plano! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Me dais en vuestra pica! ¿Vale? ¡Miguel! 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 ¿De qué colegio vienes? ¡Miguel! 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 ¡Muy bien! ¡R! 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 Marjala! ¡R! ¿Esto para mi? ¿Y el plano quien lo lleva? ¡R! ¡Gracias! ¿La ventaja de repetir? Que puedes hacer una actividad entre dos años. ¡Amaí se le van a repetir más de uno por hacer una actividad esta! ¡Es que finado! ¡Nos vemos ustedes ahora! ¡Uuuuhuu! ¡Aqui llega otro grupo con las flotitas de control! Ahora es todo difícil encontrar las pistas. Pues un poco, ¿eh? ¿Por qué? Porque las escondéis. Porque es un juego de orientación. Vamos a controlar aquí, a ver si hay dos con leche. Venga, ahora te dan cosas en las letras. La D. La D. La D. La A. La R. Jaime, dos líneas o una. Yo creo que... Barbastro, R, B. Cuando acabe el barbastro, la vale, ¿no, José? Sí. R, B, A, S. D, R, O. 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 D, R, O.